... Según cuenta el Antiguo Testamento, Dios castigó a los egipcios con 10 plagas para que el faraón dejase libre a los hebreos. Pero como hemos hecho con otros episodios bíblicos como el de Gran Diluvio, vamos a explicar el verdadero origen de la historia del Éxodo, la ciencia que esconde, porque nada tuvo que ver con lo divino, sino con fenómenos naturales. En este caso concreto, con una potente sequía y con una erupción volcánica. Es curioso comprobar cómo la historia de la civilización egipcia guarda relación con la meteorología. Nace en el siglo IV a.C. por una sequía que afectó al desierto del Sáhara y que obligó a las poblaciones a huir hacia la fuente de agua más segura, el Nilo. La primera de las plagas que sufrió el pueblo egipcio y que convirtió las aguas del Nilo en sangre también tuvo que ver con una sequía prolongada. Que disminuíse a cantidad de oxígeno, cantidad de auga no Nilo, cantidad de oxígeno también, y que éste se vise ocupado por un tipo de alga concreto. Aquí en Galicia de efecto, pues, temos todos a experiencia e a idea de que a circulación das augas e o seu contido, pues, pode provocar mareas vermelas, por ejemplo, que non deixe de ser unha proliferación dun determinado tipo de microalgas. Pues, no río Nilo puido pasar exactamente eso y o Nilo coller unha coloración de cor vermella, unha explicación que pode ser efectivamente compatible, pues, con esta primera plaga. La segunda, tercera y cuarta plaga se corresponden con las invasiones de ranas, mosquitos e insectos, que fueron consecuencia de la primera. Todos los animais que pudieron escapar, os peixes non, pero, pues, anfibios, mosquitos, etc., que vivían alrededor do río, pues, lógicamente, teñen que ir a buscar os seus alimentos fuera do río. E por iso, pues, invadiron seguramente as zonas poboadas e iso, pues, se explicaría ou seria compatible con esas plagas subseguidas. Esa proliferación de insectos desencadenou a quinta e sexta plaga, os sarpullidos, o deterioro dos cultivos e a aparición de enfermedades. A séptima, a octava e a novena fueron a lluvia de fuego e de hielo, a invasión de langostas e a oscuridade. O origen destas tuvo que ver con outro fenómeno natural e ben documentado, a violenta explosión do volcán Santorini. Son trozos de rocha que suben ata estratosfera, pero algúns deles, pues, non chegan a estratosfera, poden chegar hasta esta zona na que estamos falando, esta zona xeográfica desembocadura do Nilo, e chegar a caer nesa zona. Por outra banda, estas nubes, pues, poden tamén ter humidade, e iso, bueno, pode provocar movimentos convectivos, tormentas, todos sabemos tamén que nestas nubes de tormenta, pues, hai incluso aparato eléctrico, e iso pode explicar que tivesen esa chuvia de sarabia, pero tamén con fogo, con estes restos de rochas incandescentes que viñan da erupción volcánica. Lóxicamente, aumenta a humidade, e, bueno, estes son condicións perfectas, pues, para que houvesen aquelas condicións da época bioclimáticas, pues, unha invasión de langostas. E despois chegaría máis tarde esa insección de cenizas volcánicas que se vai expandendo pola estratosfera e que oscurece oceo. Iso tamén é un fenómeno, pues, bastante ben conhecido, xa te han pasado en outras épocas históricas, e iso pode explicar a penúltima plaga, ese oscurecemento, esos días nos que prácticamente, pues, non eran capaces de ver o son. Sin olvidar el episodio que relata que Moisés, huyendo del faraón, dividió el Mar Rojo para que su pueblo pudiese cruzarlo. Realmente parece como un erro de traducción, xa hai bastante tempo, Moisés non cruzou polo Mar Vermello, senón polo estuario do Nilo, que son zonas xa moito máis someras. E, bueno, calquera pode utilizar un modelo oceanográfico e demostrar que si un ten unha zona relativamente somera, sobre esas águas está soprando un vento constante nunha dirección, isto vai provocando un desnivel. Esto, nos furacanes, por exemplo, se conoce como marexada ciclónica e é algo bastante peligroso. Aquí exactamente igual, hai algúnhas zonas relativamente someras, nas que un vento forte, pois, si puido provocar que en algún momento, a zona fose, por lo menos, se puidese cruzar a pé, en da que non quedase completamente seco, e logo, se ese vento deixaba de sopar, pois, as águas volverían e poderían huir a un exército. Para eso existe la ciencia, para hacer posible lo que se podría haber considerado magia en el pasado. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada